El primer aniversario El primer aniversario Es que no se lo han avisado Pero cada vez somos más Cada vez somos Estamos haciendo bien las cosas ¿Esmeraban llegar este primer año? Sí Sí, porque ponemos mucho amor Sí, y no bajamos los brazos Bien, ¿en la actualidad cuántos chicos van yendo a la realidad del meredero? Se los suman familias toda la semana Yo no tengo la contabilidad exacta Pero estamos casi en 300 personas persona, los niños cada vez son más, así que duele, pues hay de decir, no, cada vez tenemos más, pero bueno, panza caliente es amor, así que todo el que necesite que se llegue, eso es panza, no tengo otras cosas para decir, a seguir creciendo ahora, a seguir sumando, a seguir creciendo y a seguir siendo paro que de esta gran familia hermosa que hemos hecho en Carlos Paz, y mi familia, darle el apoyo incondicional a Gaby, que es mi fortaleza, es mi todo, es mi todo. Me imagino que también las familias aleres porque organizaron una fiesta de baile también. Sí, las mamás nos sorprendieron cuando dijeron, chicos, nosotros bailamos, bueno, y son las mamás de panza, son las personas que van a vender con nosotros, entonces eso para nosotros no tiene precio, chicos, es devolvernos todo lo que nosotros damos, ¿no? Y hoy lo podemos ver.